Estamos en contacto con el profesor Carlos Basalo en razón de que arranca el próximo fin de semana el curso de capacitación en políticas y gestión sanitaria Carlos Andrés Batistela, te saluda y gracias por atendernos Buenas tardes, mucho gusto, gracias por la llamada Bueno, sí, para hablar un poco de qué se trata esto o cuáles son los ejes rectores de esto que arranca este fin de semana, si no me equivoco y cómo se va a ir desarrollando Carlos, bueno, empieza a contarnos un poco Sí, hace un tiempo que teníamos muchas expectativas desde la Facultad de Ciencias Médicas tener una oferta vinculada a todo lo que tiene que ver con la política y la gestión sanitaria y en principio, bueno, este año hemos comenzado con este curso que a futuro se va a convertir seguramente en una diplomatura en política y gestión sanitaria con la idea de aportar un espacio en donde se puedan discutir analizar, profundizar y aprender algunos instrumentos que puedan serle útiles a la gente a los funcionarios y a la gente interesada por el sector público tanto a nivel municipal como a nivel provincial como a nivel de las organizaciones sociales que trabajan también en el área de salud entonces, bueno, la idea del curso es un enfoque de macro política, de macro gestión pensando no tanto en los servicios de salud propiamente dicho, sino en los programas y en la importancia y la necesidad de consolidar el enfoque de la salud pública pensando en los trabajos que tienen que ver con la prevención, la promoción de la salud que son bastante neurálgicos y que muchas veces son dejados de lado o que han sido dejados de lado durante todos estos años y que cuando aparece una cosa como la pandemia se pone en un primer nivel Claro, esto es presencial, virtual contanos un poco, Carlos El modelo va a ser, siguiendo un poco el esquema de lo que estamos acostumbrados va a ser un modelo híbrido en el sentido de que vamos a iniciar esto el 23 de septiembre, como bien vos decías ahora el 23 tenemos una clase presencial que dura todo el día, 8 horas y después van a tener una serie de sesiones que son durante 9 semanas otras 6 horas durante 9 semanas y finalmente vamos a terminar el 2 y 3 de diciembre con unas presentaciones que se van a hacer durante la mañana de ese viernes 2 de diciembre y a posteriori vamos a concluir con las jornadas de salud pública que organiza el Grupo País te cuento brevemente el Grupo País es una asociación civil organizada por, somos aproximadamente 100 sanitaristas que trabajamos por algunas ideas respecto de las reformas del sistema sanitario argentino creemos que el sistema necesita hace mucho tiempo una serie de cambios no hay necesidad de cambiar un sistema a 180 grados pero sí incorporar algunas adecuaciones algunos modelos que han estado digamos que muestran que están caducos y en consecuencia un poco trabajar con alguna de estas ideas y vamos a tener ahí el espacio para hacer el Congreso este año se va a hacer en Santa Fe y queremos aprovecharlo y compartirlo con toda la gente del grupo y con la gente que se quiera acercar Carlos, cuando recién decías ideas que pueden estar caducas ¿podés ejemplificarnos para ver de qué estamos hablando? Exactamente bueno, como sabes las tecnologías por ejemplo se han incrementado de manera muy importante han aparecido soluciones a personas que antes o patologías que antes generaban muerte hoy están generando una sobrevida importante mejor calidad de vida y eso significa una cantidad de recursos importantes es muy bueno para la ciencia pero también hay que considerar que eso implica una cantidad de recursos importantes también es cierto que las mejores respuestas que hemos tenido se han traducido en que por ejemplo tenemos mayor sobrevida pero también personas que están solas hay un tema vinculado a la soledad que va a impactar está impactando y va a impactar mucho sobre todo en las áreas urbanas el tema de la familia ya no es la familia contenedora entonces hay muchos aspectos que tienen que ver con los cambios epidemiológicos la presencia de las enfermedades crónicas por encima de las enfermedades agudas las innovaciones tecnológicas desde el punto de vista de la informática con todo lo que ha creado y los cambios digamos que la gente espera todo eso conforma una especie de combo que presiona sobre el sistema sanitario y que uno lo puede ver en la época de la tecnología tenemos turnos no se entregan turnos en los hospitales y la gente tiene que estar yendo a las 4 de la mañana cuando eso se podría solucionar porque todo el mundo tiene un celular y todavía no lo hemos podido resolver cuestiones como por ejemplo tener un fondo de cobertura de las enfermedades catastróficas para evitar tener que hacer un concurso o bailando por un sueño para juntar dinero para que una persona pueda cubrir ese porcentaje de personas digamos esas son innovaciones organizativas no son innovaciones tecnológicas son innovaciones que necesitan por supuesto el consenso político y la necesidad de traducirlas hace muchos años que necesitamos una agencia de evaluación de tecnología que nos pueda decir cuáles son las cosas que no son una moda sino que aumentan el beneficio el valor el costo efectividad el valor agregado de la vida y de la calidad de vida y sin embargo no hemos podido organizar una agencia de evaluación de tecnología ¿no? que nos permita diferenciar la paja del trigo digamos claro Carlos hace un ratito mencionabas el ineludible tema de la pandemia ¿crees que durante la pandemia en lo que refiere por supuesto al personal sanitario estuvimos a la altura podríamos haber actuado de otra manera ¿qué evaluación? a grandes rasgos ¿no? y lo breve que puedas contarnos en esta entrevista ¿estuvimos a la altura? ¿podríamos haber estado mejor? ¿estuvimos por debajo? nosotros en realidad hay un problema que tenemos como país que nos caracterizamos por el voluntarismo ¿viste? es decir creemos que las cosas se solucionan con voluntad entonces cuando uno tiene un incidente como este internacional bueno se ponen todas las fuerzas a trabajar y la verdad que en Argentina se hicieron cosas indecibles es decir la gente trabajó sobre todo el personal sanitario se volcó a trabajar pero eso no nos tiene que hacer olvidar de que hay cosas que se podrían haber evitado es decir si nosotros hubiésemos tenido armado un esquema de salud pública como el que deberíamos tener a esta altura podrían haberse anticipado algunas cosas podrían haber no digo que todo porque todos los sistemas entraron con una situación de cierto colapso que después se fueron recuperando pero por ejemplo un caso les doy el tema de haber desmontado lo que tiene que ver con salud de fronteras que es un programa muy importante para las épocas de la globalización y que necesita un criterio de control desde el punto de vista epidemiológico de cómo se mueven las poblaciones con el tema de la inmigración con el turismo y después bueno por eso te digo cuando ya la pandemia entra al territorio cuando ya supera el primer nivel y se concentra ya en los hospitales es cuando ya hemos perdido la mitad de la batalla y ahí surgieron esfuerzos muy importantes vimos directores de hospitales haciendo lo que no hacen durante todo el año tomando decisiones en concreto sin pedirle permiso a los ministros que es como tiene que ser nosotros desgraciadamente tenemos un sistema todavía demasiado vertical y horizontal poco descentralizado que hace que los directores de hospitales amén de tener un problema de formación en cuanto a la formación que tiene que tener uno para manejar un hospital están pidiéndole permiso a los directores a los ministros o a los secretarios respecto de las cosas que tienen que hacer que tienen que ver con la microgestión que tienen que ver con lo que tienen que hacer dentro y bueno vuelvo a repetir un esfuerzo muy importante del personal sanitario pero bueno y después esto hay que tratar de mantenerlo hay que buscar mecanismos para en la Argentina no hay un problema nosotros gastamos en salud destinamos a salud 9.4 del producto es un recurso muy importante el problema es que gastamos muy mal muy mal y ahí tenemos una brecha por superar no se trata de pedir siempre más dinero sino buscar dónde están los nichos en donde el recurso se gasta mal y ahí vamos a encontrar muchas cosas que se pueden mejorar Carlos para ir cerrando reiteranos entonces bueno dónde puede inscribirse la gente al curso que arranca el próximo viernes y para quiénes está destinado el curso el curso está destinado para la gente para profesionales en general profesionales del sector salud pero también gente que pueda venir de otras áreas abogados contadores personal de la bioingeniería biotecnología de administradores sanitarios etcétera bioquímicos por supuesto también y está orientado fundamentalmente a esa mirada sobre sobre los interesados en el tema de este enfoque de salud pública y de los programas sanitarios se pueden inscribir en la facultad en el posgrado en la dirección de posgrado en la facultad cuando ingresan a la página se encuentran con toda la información referida a cómo inscribirse cuánto inscribirse y bueno esperamos esperamos que este sea el inicio y que el año que viene podamos tener incluso un curso el doble de este y poder consolidar esta base de recursos humanos que Santa Fe necesita Carlos te agradecemos por tu tiempo la seguimos en cualquier oportunidad perfecto muchas gracias Andrés gracias a vos gracias